Música Que bueno que usted continúe en sintonía de este su programa con la señal de la cruz compartiendo la vida y el que hacer de nuestra gran iglesia católica Y para conocer como vivirá en la gran fiesta de la pascua nuestros hermanos cristianos nos fuimos a las calles La pascua para nosotros es el renacer de cada uno de nosotros Así como el Señor nos dio esta pascua También nosotros tenemos que tener cada uno dentro de nosotros una pascua La pascua de resurrección, de botarlo bien y agarrar todo lo nuevo como lo hizo nuestro Señor La pascua es un paso más de cristianos que tenemos que vivir El cristiano que no diga la pascua no puede llamarse un cristiano completo Porque todos tenemos que vivir la pascua del Señor Para mí la pascua es 50 días después del tiempo de cuaresma Que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Donde nos preparamos también para la venida del Espíritu Santo Así como lo hicieron los apóstoles Para mí como cristiano la pascua es el paso de la muerte hacia la vida El Espíritu Santo va con sus apóstoles recordando siempre su pata judía Lo que es el Espíritu de la judía Y se le habló su poco con la apóstoles para dándole un giro totalmente diferente Haciendo pascua la primera de los cristianos Es eso que dije anteriormente Porque para los judíos la pascua es pasar de nuestra virtud a la libertad Para nosotros los cristianos la pascua es pasar de la muerte a la vida con un hijo Que va a necesitar este sábado de gloria Continuamos con el mensaje de Semana Santa De nuestro Cardenal Leopoldo Brenes Quien nos insta a vivir y confiar en Dios porque Él nos ama Yo quisiera pues invitar a todo nuestro pueblo católico A todo el pueblo cristiano Hombres y mujeres de buena voluntad Que aprovechemos este tiempo Como un tiempo de gracia En el cual se nos invita a la reflexión Y de manera especial Algo que ha marcado El acontecimiento que ha marcado La vida De nosotros hombres y mujeres de este mundo Y de toda la humanidad Como es La pasión La muerte Y la resurrección Del Señor Sabemos Que son momentos de intimidad Y como he venido comentando en estos días Que es importante Ese mirar al Señor crucificado Y ese sentir su presencia Hoy nos toca Dialogar con el Señor Hablarle al Señor Pero también Poderle escucharme El Papa Francisco Recordaba la catequesis de su abuelita Y una catequesis que hago propia Porque también la viví Decía el Papa Francisco Nuestra abuelita El viernes santo nos llevaba ante el crucificado Y nos preguntaba ¿Quién está allí? Y todos sus nietos decíamos Es Jesús Que está muerto en la cruz Pero tres días después El domingo Nos llevaba nuevamente al templo Y nos ponía ante la imagen del resucitado Y nuevamente la pregunta De nuestra abuelita ¿Quién está allí? Jesús ¿Y cómo está? Está vivo Creo que es la experiencia humilde y sencilla De una catequesis Pero que trasciende totalmente nuestras vidas Esa es la experiencia de Semana Santa Y qué hermoso que Cuarenta días nos hemos preparado Para la celebración de tres días Pasión Muerte Y resurrección Así que mis buenos hijos Hermanos y hermanas Hombres y mujeres De buena voluntad Les invito a vivir estos momentos Como momentos Hermosos De trascendencia Y de vida íntima En el Señor Un encuentro con Él Que Cristo Habita en nuestros corazones Que su pasión Su muerte Nos lleve a dar también ese paso Sentir que Cristo Está vivo Está vivo Para que todos nosotros también Tengamos vida Y vida en abundancia Desde hoy Desde hoy pues les deseo a todos ustedes Una feliz Semana Santa Y unas felices Pascuas De resurrección Con la llegada de más de 300 carretas peregrinas Al Santuario Nacional de Jesús de Rescate En Popoybapa, Rivas Dio inicio a toda una semana de festejos Del Santo Patrón de los Ribenses Esta tradición Mueve a miles de fieles devotos De todo el país El pueblo de Monimbó Se desbordó a las calles Con chicheros y pólvoras Para recibir al cardenal Leopoldo Brenes Quien celebró la Eucaristía En honor a las festividades De San Lázaro Su eminencia Expresó que esta Es una fiesta particular En la que los fieles Llevan a sus canes Disfrazados para pagar promesas Por los milagros recibidos El 12 de marzo Se cumplió un año de pontificado Del Papa Francisco Un año lleno de cambios Dentro de la Iglesia Católica Para agradecer por este primer año Sus fieles le han regalado Esta canción Veámosla Queremos servir Con humildad En santidad Con el corazón Y esperanza Al que sufriendo está Y al que llora Dar compasión Tú nos enseñas Este gran valor Llenos de fe Ver la misión Con afecto y ternura Servir a la humanidad Es el poder del amor Gracias Papa Francisco Por acoger el llamado de Cristo Con gran humildad y cariño Hoy quieres servir a tus hijos Gracias Papa Francisco Por dar aliento Al que vive afligido Nuestras plegarias Están siempre contigo Nos llevarás A encontrar el camino Hoy responde A la llamada de Dios Con prontitud Y disposición Así custodiar La obra de Dios A los desposeídos Y a nuestro corazón Tú nos enseñas Este gran valor Llenos de fe Ver la misión Con afecto y ternura Quieres servir A la humanidad A la humanidad Es el poder del amor Gracias Papa Francisco Por acoger el llamado de Cristo Con gran humildad y cariño Hoy quieres servir a tus hijos Gracias Papa Francisco Por dar aliento Por dar aliento Al que vive afligido Nuestras plegarias Están siempre contigo Nos llevarás A encontrar el camino Gracias Papa Francisco Nuestras plegarias Por acoger el llamado de Cristo Con gran humildad y cariño De cariño Hoy quieres servir a tus hijos Gracias Papa Francisco Por dar aliento Por dar aliento Con la señal Con la señal de la cruz Se transmite por Extra Plus Canal 37 al aire Y 90 en el cable Y los horarios Que están apareciendo en pantalla Vamos a una pausa Pero cuando regresemos Les contaremos Donde se realizó El concurso de la judea También hablaremos De los dones Del Espíritu Santo Y de la canción De la santificación De los papas Juan XXIII Y Juan Pablo II Ya regresamos Con más De con la señal de la cruz ¡Gracias!